Gracias, señora Presidenta encargada, colegas asambleístas, ecuatorianos que nos siguen por las redes sociales. Antes de pensar mi intervención, quiero expresar mi solidaridad con las familias que han tenido que sufrir la masacre que vive el Ecuador en las cárceles. Ayer en Santo Domingo, hoy en Turi, me llena de tristeza ver como en estos dos últimos gobiernos han destruido al país, volviéndolo tan violento. Que estas familias puedan tener paz en sus vidas y que el Estado sepa remediar las cosas en lo más pronto posible. Señor Lazo y señor Borrero, dejen de estar paseando y pónganse a trabajar. Los ecuatorianos ya no soportamos tanta violencia. Y no, señor Lazo, la Asamblea Nacional sí sirve, la Asamblea Nacional sí trabaja. Es usted que hasta la fecha no le sirve a los ecuatorianos. Respecto al proyecto de ley que estamos tratando el día de hoy, pone en peligro la calidad del sistema de educación superior. Desde los años 90, en nuestro país se llevó a cabo un proceso de no regulación al sistema de educación superior. El Estado no existía, no controlaba nada, ni se responsabilizaba por nada. Como resultado, comenzaron a aparecer universidades en cada esquina. Desde 1992 hasta el 2006, en sólo 14 años, se crearon 45 universidades. Las famosas universidades de garaje. Pues sólo servían para imprimir títulos, obviamente nunca persiguió la excelencia académica, al contrario, perseguían el lucro sin fin. Con el pasar del tiempo, esta práctica se configuró como un sistema de anarquía en la educación superior. Aquellos sujetos que se creyeron dueños de la educación superior defendían ese sistema, que lo único que contribuía era el atraso del país. El actual proyecto de ley es una puerta abierta para que se ponga en riesgo la educación superior. Pues a nombre de la autonomía, algunos autores políticos que manejan las universidades a su antojo, pretenden deslindarse de cuestiones regulatorias. No quieren ser evaluados por nada ni por nadie. La autonomía, señores asambleístas, viene con responsabilidad. Quieren ser autónomos, pero no quieren tomar responsabilidad. El actual proyecto de ley pretende incluir un articulado que prácticamente representa la descomposición y el quebrantamiento del sistema de educación superior. Estoy de acuerdo que en todas y todos tenemos derecho al acceso a la educación superior, pero debemos hacerlo en el marco jurídico ecuatoriano existente. Todos tenemos derecho a acceder a la educación superior, pero no por ello, y con todo respeto, se deben crear normas paralelas a la que está vigente. Como asambleístas debemos estar en contra de todo intento de divisionismo. Eso nos debilita, aún más en un régimen comunitario, contrario a la ley orgánica de educación superior. No es lo adecuado, compañeros y compañeras asambleístas. Si hay errores en el modelo actual, podemos corregirlo. Aquí hace falta voluntad política, pero no fomentemos la descomposición de nuestro sistema. Estoy de acuerdo que se debe ser más inclusivo, pero no menos regulador. El Estado debe invertir en las decisiones más importantes que tiene el país. Este proyecto de ley reformatorio limita este derecho del Estado a tomar decisiones. La reforma al artículo 24 modifica el financiamiento de las universidades y las escuelas politécnicas. Y nos dice que la distribución de estos recursos no tiene por qué intervenir el CENESI y el ACEPS. Pues claramente se le está quitando de forma drástica, drástica, competencias a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? ¿Qué conseguimos destruyendo la institución del Estado? Cuando deberíamos fortalecerla. Por ejemplo, les comparto la idea que se cree un fondo común de aprendizaje, que permita que los estudiantes y docentes puedan obtener computadoras, bibliotecas, laboratorios, que nos permitan crear vínculos y compartir conocimientos con universidades del mundo desarrollado. El Estado debe asumir su rol supervisor de la educación superior. Si los países desarrollados tienen o no tienen organismos que regulan la educación superior en las universidades, los Estados Unidos de Norteamérica, donde supuestamente existe la libertad absoluta que muchos soñadores neoliberales se imaginan, tienen su propio sistema de educación superior. Hay un secretario de educación, incluso hay un consejo de acreditación superior llamado CHEA. Pero como en Estados Unidos, ningún legislador lanza críticas aduciendo que la educación superior está centralizada en ese país. Por otro lado, y otro ejemplo que le pongo a colegas asambleístas y ecuatorianos, está el Estado de Israel. El Estado de Israel ha creado un consejo de educación superior encabezado por el Ministerio de Educación. También se encuentra la Comisión de Planificación y Asignación del Consejo. En el país del gobierno planifica y financia y regula las universidades, pues ellas reciben el 70% de los fondos públicos. Y por último, un ejemplo más de supervisión estatal, es el de educación superior, es el Estado de Singapur. En ese país, puedo citar la Academia de Profesores de Singapur, la ACT, esta organización representa y lidera el magisterio y los regula. Y trabaja en estrecha relación con el Ministerio de Educación Superior. Tiene como fin elevar la calidad y el profesionalismo de los profesores. Los docentes de dichos países desarrollados pasan por rigurosos procesos de evaluación y acreditación, porque han comprendido que deben estar muy preparados, porque ellos van a educar a los jóvenes que tomarán decisiones importantes en el país. En cambio, acá hay políticos que son todo lo contrario. Como cuando en campaña ofrecieron eliminar el CNSI, no saben que se están jugando el futuro del país. Hay que tener amor de patria, colegas asambleístas. No podemos aceptar que les mientan a nuestros jóvenes. No podemos fomentar la incompetencia. El proyecto de ley que estamos analizando precisamente pretende que para ser rector ya no es necesario realizar tantas investigaciones, pues los requisitos exigidos para ser autoridad se eliminan el número de publicaciones indexadas exigidas a los rectores. Y lo peor de todo, que ni siquiera justifican el porqué. De igual manera, los requisitos para ser vice-rector se eliminan la experiencia de al menos cinco años en gestión educativa y docencia. ¿Cómo podemos salir adelante si se fomenta el facilismo? ¿Cómo podemos estar en vías de desarrollo mundial si caminamos hacia atrás? El sistema de educación superior es uno solo. No puede haber dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Además, se está quitando atribuciones al Consejo de Educación Superior, sobre todo en lo relativo a la aprobación, creación, suspensión o clausura de extensiones de universidades. Esto puede dar paso a que las universidades se abran en extensiones sin una planificación nacional. Colegas asambleístas, debo recalcar y dejar claro que mucho se ha manipulado a las y los jóvenes ecuatorianos en estas reformas. Se ve la clara intención de politizar la educación superior y a nombre de una supuesta autonomía con fondos públicos, se pretende convertir a las universidades en núcleos de formación política para defender intereses particulares. Por otro lado, en este informe para primer debate, se observa una errónea idea que hace falta mayor autonomía para que las universidades funcionen de mejor manera. Si fuese así, habría organismos de control en los países desarrollados, como lo cité anteriormente. Se ha creado, además, una falsa idea de que existe una excesiva intromisión del Estado en el funcionamiento de instituciones de educación superior, lo cual es falso. No podemos aceptar que nuestra educación vuelva a ser mercantilista y que no tenga ningún tipo de control. El país debe recordar lo que era la educación superior, como eran las universidades antes. De igual manera, otro de los discursos de la comisión se ha dicho que el Cenecí es la que elige las carreras a los estudiantes, lo cual también es falso. Algunos politiqueros han satanizado el trabajo que hace dicha cartera de Estado. Finalmente, con este paquete de reformas que pretenden incorporar en el sistema de educación superior, tiene dos objetivos, dividir y crear espacios de poder anárquicos. Señora Asambleí, está concluido su tiempo, por favor. Termino en un segundo. Contrario a los objetivos nacionales, eso no lo podemos permitir bajo el escondite de ninguna norma jurídica. Muchas gracias, señora Presidente Cargada. Gracias. Gracias. Gracias.